Señor Torra, si hoy o hoy usted está aquí presentando su candidatura a la presidencia de la Generalitat, es porque España es una democracia. Señor Torra, si el próximo lunes hoy es usted investido presidente de la Generalitat, aun siendo separatista, será porque España es una democracia. Y es más, como España es una democracia, señor Torra, si en algún momento usted tiene la tentación de pasar de las palabras a los hechos actuando al margen de la ley, pisoteando los derechos de los catalanes, que no pensamos como usted la democracia española, responderá como ya ha hecho con aquellos que lo han intentado. Esto es la democracia. Su discurso esta mañana ha sido sencillamente incendiario. Ha buscado la provocación constante hacia aquella parte de la población que no piensa como usted, convirtiendo en invisibles a más de la mitad de los catalanes e ignorando los problemas y prioridades de la mayoría de los hombres y mujeres de esta tierra. Usted hoy ha demostrado que está buscando seguir instalado en el conflicto. Con sinceridad he de decirle que no creo que usted esté hoy aquí por méritos propios, señor Torra, ni que represente ese presidente que necesita Cataluña para mirar el futuro con cierta esperanza. Señor Torra, supongo que usted desea que los diputados de la oposición, las instituciones, la sociedad catalana y también la sociedad española le tengamos el respeto institucional que merece un presidente de la Generalitat, ¿verdad? Entonces, mi pregunta, señor Torra, es ¿cómo pretende recibir ese reconocimiento, ese respeto institucional, si usted mismo afirma que el presidente legítimo es otra persona? Señor Torra, ¿cómo pretende que nos lo tomemos en serio cuando usted solo se está desautorizando? Y dicho todo esto, señor Torra, la pregunta importante es, señor Torra, ¿cómo se ve a usted mismo? ¿Qué significa que es usted un presidente provisional? ¿Pero qué tipo de broma es esa? ¿No creen que el descrédito institucional ya ha llegado al máximo? El descrédito de la presencia de la institución de la presidencia de la Generalitat como para que ahora, señor Torra, nos venga usted con provisionalidades. Señoras y señores, la candidatura que nos presenta hoy el señor Torra es una opción que nos causa una enorme preocupación al grupo del Partido Popular. Estamos ante un candidato con un discurso que es gasolina para apagar el fuego y cuyo principal activo ha sido la radicalidad y el insulto por el simple hecho de tener la nacionalidad española o sentirse catalán y español así como los excesos en sus maneras y en sus formas. Excesos, por otro lado, intolerables e inadmisibles en alguien que debería aspirar a gobernar para todos los catalanes. Su discurso demuestra, señor Torra, que usted no conoce Cataluña. Usted solo se conoce a usted mismo y a los que piensan como usted.